La marca francesa de productos de belleza Ivy Rocher amplía su presencia en nuestro país con la inauguración de un nuevo local, Wicado Multiplaza Currid Abad. La clientela podrá encontrar productos para limpieza del rostro, tratamientos faciales y corporales, champús, acondicionadores y mascarillas, también fragancias. Fiorella Rueda, brand manager en Costa Rica, expresó. Son más de 30 millones de personas en 100 países ya que usan productos de Ivy Rocher. En Costa Rica nuestra operación comenzó a mediados del año pasado con las aperturas de Estimicol y Multiplaza Escazú. El horario de esta nueva tienda es de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche.